Vean, ahí prácticamente los policías de tránsito impidiendo que pasen las caravanas, impidiendo, pues ahora sí que los ciudadanos puedan manifestarse, prácticamente los encapsuló de alguna manera. Ya estamos viendo si se puede continuar el avance. Se robó la Navidad, compadre. Se robó la Navidad, prácticamente así como el grinch, es el pinche ronco. Sí. Se quitó, pues, el aguinaldo prácticamente. Así es, en un grito desesperado, porque los compañeros docentes ya muchos debemos lo que son las letras de los carros y es dinero que ya tenemos destinado, que nada más lo vemos pasar. Y lamentablemente las instituciones bancarias, compadre, no saben de esperarse. Fregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Si la información es de tu agrado, ayudas con tu like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y, pues, se enteren de esta noticia. Tal parece que en el estado de Nuevo León ya están hartos del bronco, señores. Desafortunadamente, pues, ya acabó. Pudiéramos decir que hay su paso como gobernador, pero el descontento es más que sabido y se le manifestaron. Ahorita les voy a mostrar la manifestación que se llevó en contra de este gobernador, por cierto, muy mal calificado. El bronco es el peor gobernador. De una vez el presidente, lo comentamos, avanza tres puntos en preferencia. Esto según encuestas del financiero. De acuerdo con la encuesta elaborada, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, considerado como el bronco, fue el gobernador peor calificado. Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue subiendo en preferencias, pues, escaló tres puntos. Aquí, como podemos ver, por su parte, los ciudadanos dan un nivel de aprobación de entre el 50 y el 62% a las administraciones en ocho de los 15 estados que renovarán su gobierno en el 2021. Uno de ellos, como ya sabemos, el de Nuevo León, en donde está este gobernador, el bronco, que ahora sí que me da muchísima risa. ¿Cómo es que en su pre-campaña, cuando estaba contendiendo a la presidencia, decía, vamos a evitar la corrupción, sino que se le corte la mano, que se le moche? Pues yo creo que antes de que se vaya el señor, se debería aplicar eso mismo a él. Porque hay muy malas referencias y tal parece que ahí en Nuevo León no les quiere dar su aguinaldo a los trabajadores. De acuerdo a lo reportado, el financiero Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, Carlos Mendoza, David, de Baja California Sur, Marco Antonio Mena, de Tlaxcala, Claudia Pavlovich, de Sonora, Quiro Ordaz Coppel, de Sinaloa, Héctor Astudillo, de Guerrero, José Ignacio Peralta, de Colima, y Carlos Miguel Aiza, de Campeche, son los mandatarios estatales que ya rebasan el 50% de aprobación. Por otra parte, los gobernadores que cuentan con menos del 50% se encuentran Alejandro Tellos, de Zacatecas, Jaime Bonilla, de Baja California, Antonio Echeverría, de Nayarit, y aquí están los demás, como pueden ver, prácticamente la mayoría de esta alianza federalista para que vean que sus mismos gobernados no quieren a estos señores. Pero, desafortunadamente, se tienen que, ahora sí que aguantar por el tiempo que estén, pero bien que andan fregando queriendo atacar al presidente, si les digo cómo son. Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, el último lugar. Ahora, el descontento, ¿por qué será? Pues, obviamente, la gente, la gente no quiere a Jaime Rodríguez, y se lo exponen, como un verdadero dictador que solamente los utilizó, pues, para poder, como ya es costumbre de estos señores, hacer de las suyas y robarse todo el erario público, o parte de ello, porque eso es lo que están diciendo. De hecho, aquí hay uno de los comentarios que dio una señorita, una declaración, que para que vean cómo es que pintan al gobierno federal como una dictadura, cuando realmente éstas se encuentran en cada uno de los estados en donde están estos personajes que son mal vistos. Aquí les voy a mostrar parte de, también, gracias a nuestro compañero Radio Búfalo, les vuelvo a comentar, ellos se encuentran ahorita ahí en Monterrey, señores, pues, haciendo todas estas, ahora sí que documentales, todos estos videos en los que nosotros podemos ver qué realmente está pasando ahí y por qué es que la gente, señores, pues, no quiera a estos gobernadores. Sobre todo, aquí podemos ver maestros inconformes, bronco, mala administración. Luego, porque estos, estas noticias no salen, porque sabemos que los mismos gobernadores tienen hasta la misma prensa de su estado con Praga. Pero con nosotros no es así, nosotros mostramos la realidad donde sea, donde ustedes nos brinden la información y, pues, obviamente, que se sepa. Vean ustedes. Seguimos en Nuevo León, Hacer lo que quieren. ¿Qué más bien te salen? ¡Fuera, Pony! ¡Fuera, bronco! ¡Fuera! ¡Hola! Ya venimos a apoyarnos. Radio Bújalo. ¡Ay, no, pero yo lo sigo, ¿eh? Sabíamos, sabíamos que se van a manifestar contra el bronco porque, como aquí dice, Pony, dictador. Este sí es un dictador. Este sí es un dictador. AMLO no. Así es. Y esto no tiene nada que ver AMLO. Él ya le dio el presupuesto y se lo clavó. Dice que está clavando el presupuesto y ustedes se están quitando el dinero, ¿verdad? Cuéntanos un poco antes de que avance. Dije a ponerme esto. O bueno, ahorita continuamos, no te preocupes. por lo menos estamos protestando porque no nos quiere parar el aguinaldo, no nos quiere dar así como que un, dos veces ahora y en enero quién sabe que nos los vaya a dar. ¡Eli! ¡Hola, Eli! Con cuidado. Y pues aquí seguimos aquí en la manifestación, en la gente, todo, mira. Aquí estamos en la Bollón, Monterrey, dándole voz a todos los que, a todos los ciudadanos que están, mira. los maestros que salen, maestros y ciudadanos salen porque este cabrón se está chingando en los aguinaldos, dicen. nadie quiere, nadie quiere, nadie quiere, Pues la gente como podemos ver Está más que despierta Como dice siempre nuestro presidente La gente ya está más avispada en estos temas Y ya no se dejan ir No fue nada de gente Y esto sí, son cantidad de autos Y es que en serio Sí, aquí Yo no quiero tan poco Nadie lo quiere Nadie lo quiere ¿Cómo ganó? Yo creo que abusó Abusó de la inocencia de las personas Déjame decirlo Y fueron muy independientes Y ven lo que resultó No, sí, abusó de la inocencia de la gente Abusó de la inocencia de las personas Y ahora tenemos este efecto Y búfalo donde la gente Cuando ve que prácticamente A él, Andrés Manuel Le da el dinero, le da el presupuesto al bronco Y el bronco se lo clava Y pues este es el resultado Exactamente Y amigos Estamos aquí Les voy a repetir a Bolívar Apoyando a todos los ciudadanos A los que necesiten ser escuchados Que están en contra de estos gobiernos Como nos dijeron Estos sí son opresores Son malos hijos de la chingada Ahí vamos a estar nosotros Apoyando a estos ciudadanos Que se están manifestando aquí Dejen saludar a la gente Miguel Asencio Saludos Saludos Bella Ramírez ¿Cómo estás? Lilia Teniente Saludos Humberto Sánchez Un saludo Piense mucho Saludos desde Texcoco Saludos desde Texcoco Juan Cordero Que le mochen las manos Al pinche bronco Sí, sí A vos, sí Eclipse Negro Y aquí reclaman al bronco Que se clavan los pinches Aguinaldo Yo sí lo creo Definitivamente Eso, chino La verdad sí Lo creemos bien No te enojen Miren ustedes Ahí está llevando la gente A esta manifestación En contra de su gobernador Distorsionando todo Y aquí No es la excepción Aquí Están luchando Por su derecho Que es Aguinaldo completo ¿Qué más están peleando, jefas? O díganos En contra de todo Nos tenemos aquí Zorra problemática El Estado No se ha resuelto Basificaciones Adéudos Problemas de cesado Pero principalmente El problema que tenemos Ahorita es el pago de Aguinaldo No nos lo dieron No nos lo quieren dar Completos Pero quieren dar Este diferido Y eso no lo vamos a permitir Porque están manejando Lo quineando Sí, sí O sea, por pagos Que si quieren, ¿no? Y sabemos Dios Pues es el último año A lo mejor se lo llevan Entonces, ¿con qué confianza Se lo dejo? Imagínate, se lo deja Se va y luego ¿Qué le peleo? Pero es para mí ¿Qué le peleo? Ya te lo ganaste Ya te lo ganaste Esa es la situación ¿Ya le han recibido Algún representante? No, nos cerraron la puerta Estábamos esperando Que alguien nos atendiera Y diera la cara Porque esta situación La base Obviamente no está de acuerdo O sea, el bronco represor O sea, el bronco no quiere verte Qué raro No, pues ya ves Es el Del pueblo Pero no nos recibe Se saque un gobierno De puertas abiertas Creemos que no Que es un gobierno De cartera abierta Pero para él Para él Pero solamente Como ya estamos Acostumbrados Pura palabrería Pura, pura Mentira Por parte de estos Gobernadores Y como comenta Aquí el señor Un estado En donde la policía Es represora Pero, aneros Espero que la información Haya sido de su grado Si es así Ayúdanos con el like Compartan la información Para que cada día Podamos ver más En este su canal Y recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!